¡Ahí está el portal Pocket Flamenco! ¡Tenemos que llegar para rescatar a Lila! ¡Vamos! Vayamos sigilosamente para que no salga volando. Lento y suave. ¡Tecernos! Tal vez debamos intentar rápido y sin cuidado. ¡Tenemos que pensar en algo! ¿Quién sabe que quieran esas aves con nuestra dulce Lila? Creo que realmente capturé su... esencia. ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Pero mi bloqueo creativo! ¡No puedo superarlo! Temo que no tenemos selección. Mi retrato presidencial se devela en unas horas. ¡Necesito dar la impresión correcta! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Ah! Traduce... ah... Portal Pocket Flamenco. Por favor, ¡deja de huir de nosotras! ¡Debemos ayudar a nuestra amiga! Supongo que no hablo por tal Pocket. Tal vez solo necesito empatizar con mi inspiración. ¡Poder flamenco! Ah, entonces así se siente. ¿Por qué no podemos capturar ese flamenco? Es muy atrevido, muy tímido, muy poco atrevido y tímido. ¡Ay, es un desastre! Enfrentémoslo, no tiene caso. No tendré un retrato presidencial que develar con mis flamencos. Perderé todo su apoyo. Y perderé mis hermosas plumas rosas de todo el estrés. ¡Yusha! Presidenta, ¿de dónde sacó su mantita de seguridad? Oh, la he tenido desde que era bebé. Cuando me siento abrumada por el peso del mundo, solo me envuelvo y siento que puedo hacer lo que sea. Es muy tonto, ¿verdad? Para nada. De hecho... ¡Ya sé qué pintar! ¿Crees que esto funcione? Solo hay una forma de saberlo. ¡Moder pequeño! ¡Aquí vamos! ¡Así es! Solo somos otro flamenco amistoso. Pero... funciona. Solo un poco más cerca. ¡Ahora! ¡Ya vamos, Lila! ¿Cómo se siente? Lista. ¡Detájense ahí! ¡Devuélvanos a nuestra amiga! ¡Polly! ¡Shany! ¡Ahí está! ¡Lila, te... salvamos! Les presento a todos mi retrato presidencial oficial pintado por la mejor artista de todo el universo. ¡Lila! Gracias por capturar a la verdadera. ¡Yo para que todos la vean! ¡Sí! ¡Lila, tú pintaste eso! ¡Se ve increíble! Ah... ¿Quién es el flamenco en la mantita? La clave para superar mi bloqueo creativo. Solo necesitaba un poco de inspiración verdadera. Nos está sacando de puntos. Pensé que esto sería fácil. Debí haber leído el manual. Tenemos que tirar ahora o nos perderemos en el Triángulo de las Bermudas. ¡Eso es solo un mito! No digas eso de mi triángulo favorito. Oh... ¿Para qué es este botón? ¡Santénganse! ¡Aterrizaje de emergencia! Gracias a mis rápidos reflejos evitamos el Triángulo de las Bermudas y ahora mi aventura puede empezar realmente. ¡Adelante! ¡Polly! Podemos... ¡Arreglar! Gracias. Ahora sí, adelante. Ah... ¿Nick? ¡Muy bien! Registremos otra entrada para nuestra Bitácora de Aventura. Bitácora de Aventura 71. Luego de un suave aterrizaje, nuestra audaz expedición continúa en búsqueda de la famosa Fuente de la Juditú. Aunque muchos dudan de su existencia, tenemos evidencia irrefutable de que la fuente existe. La investigación de mis amigos en los foros en línea de teorías de conspiración. Saludos a ChicoAlien-51 y Qué Grande- es mi amigo por... su gran trabajo para encontrar la fuente. Haré que estén orgullosos. Me encanta lo emocionado que está Nick por su primera aventura. Me recuerda a nosotras en los viejos tiempos. Es cierto, ¿no? Guía el camino, Nick. ¡Estamos detrás de ti! ¡A la Fuente de la Juguitud! ¡Por aquí! ¡Digo, por acá! ¡Uh! Apuesto a que esos monos bebés tal vez sepan algo. ¿Puedo usar mi Pokkite para preguntar? No es necesario, Shani. Tengo esta aventura bajo control. ¡Ya sé! ¿Puedo usar mi Pokkite para transformarme en un ave e investigar? No temas, Lila. No se necesitan transformaciones de aves. Ah, oye, Nick. Usualmente nuestra Pokkite es muy útil en nuestras aventuras. Pero esta no es una aventura típica, Polly. Esta es especial. ¡Es una aventura de Nick! Tal vez no tenga una Pokkite, pero yo y mis amigos conspiracionistas trabajamos a contrarreloj para averiguar exactamente cómo encontrar la fuente. ¡Observen! Primero, tienen que encontrar el árbol que suena más hueco. A continuación, hay que encontrar el moh que huele más dulce. Y luego, tienen que encontrar la rana que suena más confiada. Triangular entre esas tres y... ¡Hacia allí es a donde vamos! Nick. Nick. ¿Seguro vamos en el camino correcto? ¡Por supuesto! ¿O tal vez era la otra rana? Tenía una especie de confianza escondida. Podríamos llevar un portal Pocket al laboratorio y reagruparnos. Polly, ya te dije. Una aventura de Nick no necesita Pokkite. Solo necesita el mapa, mi investigación y corazón. ¡Ah! E hidratación. Intentémoslo por aquí. Tengo un buen presentimiento al respecto. No podemos usar nuestros presentimientos sobre nuestra Pokkite mágica. Lo siento, Nick. Hemos estado en varias aventuras más que tú. Y creo que sería mejor si tomamos la delantera. Pero dijeron que esta era mi aventura. Lo sé, pero... No creo que estés listo aún. Hagá manos pequeños y vamos al laboratorio. ¡Ay! Nick. Espera. Yo... Vamos, chicas. ¡Poder pequeño! ¿Qué hay de Nick? Busquemos un portal Pokkite para volver al laboratorio. Podemos reagrupar nuestro equipo y luego regresar con Nick. Estará tan feliz cuando lo encontremos que olvidará esto. Las cosas están mejor cuando guiamos. ¡Suéltanos, adorable monito! ¡Ay no! ¡Mi relicario! Tenemos que encontrar una mejor manera de asegurar esa cosa. Nick. Espera. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!